Hola, mi nombre es Amaris Reyes. Soy paralegal con el bufete de abogados Lytle Rydersmith Ivey, Franrath, desde 2015. Mi pasión es ayudar a las personas que han sido víctimas de la negligencia de una persona o negocio, como accidentes de auto, caídas por rebalones, o cualquier otro accidente donde la persona ha recibido lesiones personales. Y ayudarlos a que reciban la justicia que merecen. Gracias.